Música Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. El Congreso la aprobó, el presidente Duque la sancionó, pero la Corte Constitucional la tumbó. En términos sencillos, la cadena perpetua se refiere a la pena que supone el encerramiento de un condenado de por vida en una prisión. Lo de cadena tiene una explicación. En algunos regímenes, las antiguas penas de cadena se referían a que la persona debía permanecer encadenada mientras cumplía su condena. Actualmente, la cadena perpetua formal existe en 183 países. En 149 de ellos, es la pena más severa posible. En el Congreso de la República se intentó en varias ocasiones aprobar la cadena perpetua para los violadores de niños. La fallecida senadora por el Partido Verde, Gilma Jiménez, fue la abanderada de este proyecto. Jiménez intentó lograrlo mediante un referendo, pero el proyecto se hundió en la Cámara de Representantes. Gilma Jiménez no alcanzó a ver materializado el proyecto que la desvelaba, pues falleció el 29 de junio de 2013. Las banderas del proyecto las tomó la hija de Gilma Jiménez, Joana Jiménez, quien continuó liderando la campaña para conseguir que los violadores y asesinos de niños terminaran sus días en una prisión. En el Congreso de la República continuaron los intentos para aprobar la cadena perpetua hasta que, en junio de 2021, el Senado aprobó el acto legislativo en último debate. La noticia llenó de júbilo a quienes defendían la iniciativa, júbilo que creció cuando el presidente Iván Duque la sancionó el 6 de julio de 2021. Pero la alegría duró poco. El 2 de septiembre, la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional el acto legislativo 01 de 2020 en una ponencia de la magistrada Cristina Pardo. La magistrada Cristina Pardo argumenta que el acto legislativo afecta un eje fundamental de la Constitución, la dignidad humana, es decir, que la cadena perpetua era cruel, inhumana y degradante y que impide a la persona resocializarse. Ante esto, la Corte determinó que no había evidencias que demostraran que la cadena perpetua de verdad proteja a los niños, sobre todo porque la mayoría de los casos de abuso sexual, según dice la Corte, ocurren en el ámbito familiar. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Opiniones, un gusto estar con ustedes, un espacio para hablar de los diferentes temas que nos aquejan aquí como sociedad, los temas que son tabú inclusive, para tener personajes y todo lo que podamos preguntar y opinar, por supuesto. Esa es nuestra idea aquí en Telemedellín y quiero saludar a nuestras invitadas de esta noche. Clara, bienvenida. Gracias por invitarme. Usted es profesora de la Universidad CES, pero además es aspirante a doctora en Derecho de la Universidad de Antioquia. Correcto. Déjeme preguntarle, pero también quiero saludar a Laura. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Laura, bienvenida. Usted es una empresaria que además sufrió en carne propia un tema del que vamos a hablar, pero también déjeme contarle lo siguiente. Hasta julio del año pasado en nuestro país se habrán evidenciado más de 4.200 casos de abusos a niñas y niños y adolescentes en Colombia, abuso sexual. Y quiero empezar con esa pregunta, Clara. ¿Sirve la cadena perpetua para los violadores de niños en Colombia? Pues realmente no. Y no solamente en Colombia, sino en otros países. ¿En qué sentido? Es decir, la pena, que es en un Estado social de derecho, tiene varias funciones. Una de ellas es impedir que el delito se vuelva a cometer por otras personas. Otro de los fines sería impedir que la persona que cometa el delito lo vuelva a cometer, que en este caso se cumpliría. Porque de alguna manera la persona estaría privada de su libertad de manera perpetua. Y el otro fin es resocializar a aquella persona que ha cometido un delito de estos y que, por lo tanto, una cadena perpetua no lo lograría. Pero hablando un poco de la prevención general, lo que ocurre es que realmente las penas, se trata de prisión perpetua o incluso penas muy altas, no disuaden ese comportamiento. ¿Por qué? Pues porque la persona vuelve nuevamente a alinquir. Es decir, nosotros en las cárceles en Colombia tenemos unos índices de reincidencia en delitos de violación y delitos sexuales muy altos. Uno de cada cuatro personas vuelve nuevamente a la institución penitenciaria. Y lo que uno intentaría con una pena es precisamente que las personas entiendan que cometiendo ese delito no deben actuar de esa manera. Y resulta que no funciona así. Y los países que tienen penas distintas o incluso más bajas logran comportamientos distintos. Porque lo que se trata es precisamente de educar a aquella persona y de controlar en estos casos que son muy duros, que son muy difíciles de analizar, que de hecho generan mucha sensibilidad, el comportamiento de un violador. Claro. Ahora, dentro del fallo que hay como tal, la magistrada Cristina Pardo, uno de los apartes, decía, esta medida desconoce la dignidad humana. Entonces, para usted, la dignidad humana, es decir, uno entiende la del violador, por supuesto, pero ¿y dónde queda la dignidad humana de quien ha sido abusado? Claro. Por supuesto que existen los derechos de los niños, son derechos de protección reforzada, es decir, hay un interés superior del menor en la Constitución y en varios tratados internacionales. Sin embargo, pues, de alguna manera, cuando yo tengo una pena privativa de la libertad, que actualmente en Colombia gira alrededor de los 50 o 60 años para violación de menores de edad, estoy garantizando las dos cosas. Una defensa del menor, quien, digamos, de alguna manera, pues, es víctima o potencial víctima de una violación y, del otro lado, la dignidad de la persona que está privada de la libertad, porque también la tiene. Es decir, allí hay un objetivo y es tratar de que esa persona, pues, vuelva nuevamente a la sociedad y no se le puede negar ese derecho. De hecho, nosotros en Colombia tenemos un código penal garantista, como muchos otros países, que lo que intenta es, precisamente, que aquella persona que comete un delito, sea de naturaleza sexual o de otro, pueda volver a la sociedad. Entonces, pues, no se está desconociendo el derecho a la dignidad humana, ni el menor, ni de la persona que ha cometido un delito de violencia sexual. Y se trata, precisamente, de proteger a esa persona. Cuando Cristina Pardo hace la ponencia de la sentencia, ahorita, que declara inexequible la cadena perpetua, de lo que habla, precisamente, es de esa dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Y recordemos que Colombia tiene un índice de hacinamiento carcelario bastante alto. Entonces, digamos que, nuevamente, volver a esa medida no ha sido muy conveniente. Laura Puerta es una empresaria de nuestra ciudad, madre de un niño. Y el caso de Laura es que su hijo fue abusado por su padre cuando apenas tenía un año y medio. Laura, cuando usted escucha esta sentencia donde dice que se desconoce la dignidad humana al condenar a una persona a cadena perpetua, ¿a usted eso cómo le suena? Bueno, primero que todo, lo que tú decías anteriormente. O sea, no se ponen en la posición del niño ni de la familia que tuvieron que vivir ese suceso, que la verdad no es fácil. No es fácil y yo, como mamá y como víctima, de alguna manera, podemos decir que es una herida que nunca se cierra. Tenemos que aprender a vivir con esto. Y no es el hecho de darle cadena perpetua al abusador. Es prevenir que abusen más de otros niños. Pienso que países como Holanda, países como Estados Unidos han creado cadena perpetua, han sido un régimen mucho más fuerte a la hora de poner su justicia. Y podemos ver que son países más organizados, con menos índices de personas que roban, que delinquen o que tienen actos como estos. Entonces, no podemos basarnos en que la dignidad humana de una persona, estamos diciendo, es como que, ay, no, queremos privarlo totalmente de la libertad como para que sufra. No es eso. O sea, es como prevenir. Podemos mirarlo desde otra perspectiva. Y te lo digo porque, no solamente con el caso de mi hijo, sino con muchas personas que se acercaron a mi esposo y a mí, después de haber hecho este proceso, después de haber logrado que mi hijo no estuviera cerca del abusador y de haber logrado que él tuviera otro entorno diferente, se acercaron varias personas las cuales no tuvieron la misma suerte de mi hijo y que han tenido que vivir ese proceso solos. Y son personas que hoy en día son depresivas, son personas que han intentado suicidarse en varias ocasiones y que a lo mejor si se hubiera tomado unas medidas preventivas antes de, no estaría pasando lo que hoy en día hablan de los millennials. Que somos desorganizados, que somos depresivos, ¿cierto? Pero hay que entender que radica desde mucho antes. Claro, hay que volver con usted precisamente frente a la mirada que tiene una persona que de alguna forma, de alguna forma no, tal vez hay que decirlo así. Vivió en carne propia todo lo que es esta tragedia del abuso y más cuando estamos viendo que fue su propio padre quien abusó del hijo. ¿Usted cómo ve esta mirada de ella cuando ella dice no, no es suficiente lo que está sucediendo? Claro, que por supuesto que no es suficiente y no es suficiente en la medida en que cuando uno se encuentra con las cifras de abuso sexual que van aumentando en el país, pues la pregunta es hay que hacer algo. Lo que pasa es que recurrir a lo mismo que se ha venido haciendo durante años, aquí ha habido debates, ahorita lo veíamos incluso al inicio del programa, de más de cinco años nuevamente para revivir la cadena perpetua o para aumentar la pena, notamos que el comportamiento no disminuye. Entonces lo que uno propondría en este caso es generar medidas de prevención, de precaución, de atención temprana y obviamente todo un apoyo psicosocial cuando el delito va a ocurrir. A estas personas habrá que, en derecho hay un término que se llama neutralización, habrá que hacer una neutralización, pero yo pienso que ese tipo de neutralizaciones no va a hacerse en la cárcel, que ya se ha dicho digamos es una escuela delictiva, o sea una persona que entra a una cárcel en Colombia normalmente sale a delinquir. Quien está afuera viendo que la persona está dentro de una cárcel no está pensando en no cometer ese delito, todo lo contrario, está pensando en evadir la sanción, porque de alguna manera hay que entender que hay una psicología ahí criminal, ¿cierto? Y cuando tú lo ves pues en un hurto uno nota digamos que el comportamiento de la persona que está delinquiendo es mirando a ver si hay autoridad allí para poder cometer el delito. Lo mismo ocurre en la violación, lo dice la criminología, no estás pensando realmente en la pena, la pena no es la que disuada, no previene que otras personas cometan el delito, pero por supuesto, tal y como nos cuenta la compañera, hay que intervenir, hay que intervenir de alguna manera y hay que lograr que en esa intervención ese comportamiento se evite. Hay medidas diferentes, yo diría psicológicas, psiquiátricas, algunos hablan de castraciones químicas, bueno, hay medidas de diferente tipo que quizás sean mucho más efectivas. Bueno, ahora recuerden que estamos en un programa de opinión, por supuesto que esa es la idea de lo que estamos haciendo acá, en cualquier momento que ustedes quieran controvertir lo que está diciendo la otra persona, también nos parece interesante, además es una conversación lo que nos interesa tener dentro de este espacio. Ahora, en el artículo 44 de la Constitución, en el último inciso, está muy claro, los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Eso, en el caso de lo que sucedió con su hijo, ¿usted siente que eso es así? No surtió tal efecto, los derechos de sus hijos, de su hijo, no estuvieron por encima de lo que sucedió con el abusador. No, o sea, te voy a contar un resumen como de la historia. Mi hijo le pasó eso hace cinco años exactamente, fueron tres años donde, gracias a Dios, pues con mi esposo, yo lo conocí en una época donde yo como mamá ya no tenía fuerzas porque realmente es devastador darte cuenta de esa noticia y aparte tú acudir al ente regulador que es la autoridad y ellos atacarte. Entonces, yo daba por perdido como todo el proceso de mi hijo hasta que yo conocí a mi esposo y iniciamos como todo ese proceso. Tuvimos varios abogados, todos nos decían no, no se puede hacer nada, concilia en varias ocasiones hasta que decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Créeme que en estos momentos agradezco todo lo que tuvimos que vivir para poderlo proteger a él, pero si vamos a hablar frente a la justicia de un país, créeme que por eso Colombia está como está, las marchas están como están, no hay una justicia. Laura, permíteme una interrupción, tiene que ver Laura con el tema de cómo una madre se entera que su hijo de un año y medio está siendo abusado, quizá para dar una alerta a quienes en este momento están viendo el programa y también tengan a sus hijos, pero y a lo mejor tengan algún tipo de sospecha, ¿cómo se llega a esa conclusión tan macabra por demás? Bueno mira yo te cuento, pues mi hijo empezó con comportamientos no muy normales para su edad, él no comía, no dormía, no hablaba, hasta que ya él empezó a tener comportamientos más avanzados y alguien me dijo que podía estar sufriendo de abuso sexual, evidentemente lo llevamos al médico donde lo revisaron y encontraron fisuras en su zonita perianal donde habían ya cicatrices y donde el niño ya se sometió a procesos psicológicos, como dice la doctora, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en este caso? No sé si sean todos los casos, pero he tenido conocimiento de muchos donde sí, realmente el niño fue sometido a tres procesos psicológicos donde en esos procesos lo único que querían hacer era desmentir que él había sido abusado, el papá en estos momentos nunca tuvo un proceso psicológico, nunca pagó cárcel, nunca podemos hablar de que pagó o que se reivindicó con la sociedad. ¿Está libre? Sí, está libre. Y este tipo, es decir, me quedo sin palabras cuando escucho este tipo de testimonios, Clara, usted lo está viendo por supuesto desde un punto de vista muy desde el derecho, desde la filosofía del derecho además, pero al escuchar este tipo de testimonios no generan por supuesto mucha ira en la sociedad, no generan bastante molestia frente a lo que es el sistema punitivo en Colombia y las penas y que termina siendo la víctima revictimizada una y otra vez mientras el victimario pareciese muchas veces que tiene más garantías. Por supuesto, toda la indignación, es decir, aquí hay un problema de justicia que vuelvo, insisto, el hecho de que digamos no es la cárcel la solución, pues porque eso es lo que yo estoy diciendo acá y quisiera defenderlo porque de alguna manera lo creo y pues ya hay varios datos que lo corroboran, no significa que no haya que hacer justicia, es clarísimo que hay que hacer justicia en estos casos y justicia supone responsabilidad, supone verdad, supone reparación, supone garantía de no repetición que es lo que no ha habido en este caso y en muchos otros, o sea, pensemos solamente en el tema de conflicto armado. El problema más grande que tiene hoy Colombia en términos de reconstrucción de la verdad son los delitos sexuales, pero también porque primero el victimario no asume que él lo hizo, o sea, trata de negarlo de todas las maneras posibles, pero también hay un problema, es que la gente no se atreve a denunciarlo, la gran mayoría de los delitos sexuales, como lo decía muy bien Cristina Pardo en algunas de las entrevistas que ha dado, son cometidos por familiares y cuando son familiares de la víctima existe un temor grandísimo a la denuncia, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el comportamiento de la persona y la revancha que puede esta persona, digamos, hacer. Entonces, hay, digamos, un temor a denunciarlo y bueno, y el ocultamiento, fuera de eso la prueba del delito es dificilísimo, ¿cierto? Un delito en un menor de edad que ni siquiera puede hablar, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, lo va a probar? ¿Cuánto tiempo pasa para que después yo pueda recoger esa prueba? Es muy complicado, entonces yo, claro que entiendo esto, entiendo que hay que hacer justicia, creo que la justicia se debía hacer desde la reparación, desde la garantía de no repetición, con mecanismos que realmente disuadan esa conducta y obviamente pues toda la verdad alrededor de lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, uno se indigna, por supuesto, pero sabe, o sea, es una realidad que el tema carcelario no va a ser una solución. Yo te hago una pregunta, doctora, pues te lo digo por algo que me pasó en fiscalía específicamente. Y me decían, ¿tú qué quieres al denunciarlo a él? Y yo le decía, ¿yo qué quiero? Simplemente protegerlo. Me decían, porque si tú quieres cárcel, la verdad, las cosas pasan y a veces uno no entiende por qué, pero hay que dejar que pasen. Entonces, yo digo, ¿cómo la misma autoridad te dice a ti ante un hecho como estos? Es que yo digo que más que tumbar la reforma, más que cadena perpetua, más que enfocarnos como en esa sentencia tan alta o tan baja, es decir que en Colombia está pasando algo, y te lo digo yo que estuve en ese proceso durante tres años, y es que hay mucha corrupción. El caso de mi hijo es conocido, pues la persona que me averiguó, me investigó, me decía, es mano negra. Entonces, no sé si tú estuviste en los foros o te diste cuenta de los foros que realizaron en la ciudad de Medellín sobre abuso sexual. Esos foros hablaban sobre todo, yo asistí a cada uno de los foros, porque obviamente tenía que saber la situación, tenía que saber cómo llevar y cómo salir adelante con este proceso. Entonces, resulta que en esos foros hablaban que el abusador siempre va a hacer ver su proceso como una alineación parental. Pues este fue el caso mío. En el caso mío de fiscalía dijeron que era una alineación parental. En estos momentos yo me encuentro casada hace cinco años, tengo una vida estable, soy empresaria, no tengo necesidades de afectarle la vida a esta persona, y simplemente el caso se cerró con que era una alineación parental. Cuando yo fui a investigar todo el proceso, resulta que empezaron entidades más altas a decirme que no siguiera insistiendo con eso, que no pusiera en riesgo mi vida ni la de mi hijo. Entonces, dime qué garantías va a tener una persona que está viviendo esta situación. Si de pronto la cadena perpetua era una esperanza para uno decir, listo, ya le pasó a mi hijo, pero no lo van a vivir otros niños, otras generaciones, y nos dicen, no, no es la solución. Entonces, tampoco prestan una solución, porque te lo digo, un proceso psicológico es muy difícil que haga que una persona que ya cometió este acto, que ya sabe que quedó impune, y te lo digo por el caso del papá de mi hijo, él ya sabe que quedó impune. Entonces, ¿él qué va a decir? Yo puedo volverlo a repetir, y puedo hacer lo mismo, y voy a quedar igual libre. Con esta reflexión tan interesante que nos está haciendo Laura en este momento, quisiera que vayamos a hacer un corte en este programa de opinión aquí en Telemedellín. Al regreso seguiremos hablando de este tema, por supuesto, y nos interesa muchísimo escucharlo también, doctora, sobre lo que nos puede decir al respecto de esta mirada. Ya regresamos. Continuamos en esta conversación, en este programa de opinión, nos acompaña en esta noche Laura Puerta, empresaria de la ciudad de Medellín, que además sufrió en carne propia la violación de su hijo de un año y medio por parte de su propio padre, y también nos acompaña en este momento Clara Mira, quien además es profesora del CES, aspirante a doctora de Derecho en la Universidad de Antioquia. Antes de la pausa estábamos hablando de esta situación, justamente la mirada desde la indignación de lo que sucede en este momento, de cómo no hay unas penas mucho más fuertes para quienes cometen este tipo de atrocidades. Y creo que la mirada que nos entregaba Laura, como una madre que sufrió esto, pues Clara creo que nos deja bastante en el ambiente cuando nos dijo, es que el abusador está libre. Claro, no, absolutamente desgarrador el testimonio y muy indignante. Yo pienso que más allá de que no existan las penas porque están ahí, las penas están y son fuertes, es que no se haga justicia, ¿cierto? Es como el sentimiento de Laura cuando nos cuenta la historia. Yo pienso que tiene toda la razón, es decir, ¿qué espera uno cuando existe este tipo de medida? ¿Qué espera uno como víctima cuando existe este tipo de medida? Pues ponerse en el lugar del otro allí es importante, pues que se haga justicia. Estaba estipulada la pena, ¿por qué no se hizo algo? Una medida preventiva, ¿cierto? Obviamente había que alejar a la persona en su momento de la sociedad, porque si no volvía a cometer el delito. Pero lo que ocurre es que la fiscalía prácticamente cierra el caso y lo deja libre. Entonces estamos de acuerdo en que había que hacer justicia. Y lo que posiblemente no estemos de acuerdo es en qué tipo de pena se va a aplicar en estos casos. Porque esa cadena perpetua, teniendo en cuenta, digamos, el recorrido histórico que tiene este delito y esta práctica que no se disminuye con penas altas, penas de 50, penas de 60 años, penas de 40, penas de 30. Entonces lo que nos pone a pensar es, bueno, ¿qué nos vamos a imaginar realmente para solucionar el problema de la agresión sexual en menores de edad? Habrá que imaginarse cosas diferentes. Cosas diferentes que permitan que el delito no vuelva a cometerse. Porque parece no ser, digamos, la reforma al código penal una solución. Claro, pero en el caso cuando Laura nos cuenta y nos dice, es que el papá de mi hijo lo violó, está libre, y pareciera que no pasa nada más con la justicia. Esa indignación ahí, es decir, hay que tragársela simplemente. ¿Qué es lo que hay que hacer con la indignación? Porque Laura nos decía además algo que es muy puntual en este caso. El temor de que más víctimas puedan caer en manos de esta persona. Ahí, ¿cómo se puede entender? Y justamente para seguir con la pregunta que usted nos hacía, ¿qué fue lo que pasó? Que yo creo que eso sería muy interesante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se determinó que quedaba libre el abusador del niño? Bueno, yo hago un paréntesis acá para agregar algo más. Vamos a salirnos un poquito del abuso y hablemos de la delincuencia o de los robos o de los hurtos acá en Medellín. ¿Por qué suben los índices? Los mismos ladrones lo saben. Yo voy, me dejan dos noches en la estación de policía y salgo. ¿Qué hacen en otros países? Les cortan las manos, les dan cadena perpetua, les hacen sentencias que ellos mismos la van a pensar dos veces a la hora de cometer el delito. Yo creo que es como el enfoque en el cual han querido hacer como esta reforma, ¿cierto? Como enfocarse en que queremos es prevenir. No tanto como que los niños tengan justicia, porque mira que realmente no estamos hablando de una justicia real, sino como prevenir que unas generaciones futuras tengan que vivir lo mismo, porque estamos expuestos al internet, estamos expuestos a un mundo muy diferente donde ya los niños pueden ver pornografía en YouTube, los abuelitos lo pueden hacer. Entonces, claro, incitan más a, hay más puertas para ir a esa parte sexual, pero es como prevenir esto en la sociedad. Y bueno, volviendo y retomando el tema del abuso de mi hijo, resulta que esa persona tenía contactos, era una persona un poco pudiente y tenía contactos los cuales permitieron desviar eso, ¿cierto? Dentro del proceso se encontraron muchas personas que en este momento están siendo investigadas, ya que estaban haciendo malos conductos. Lo que tú decías, a él se le realizó una prueba de medicina legal que se extravió, o sea, no aparece. Nadie da razón de esa prueba, pero había otros médicos que antes, horas antes de que medicina legal hiciera el examen, validaron esa información, entonces es como la prueba que teníamos para poder condenar. El niño fue sometido a tres procesos psicológicos, donde evidentemente el niño ni hablaba, y por medio de dibujos y por medio de otras expresiones, manifestó lo que estaba viviendo. Resulta que en el momento del juicio, dicen que es una alineación parental, como nos explicaban en las campañas promovidas en ese tiempo por la Alcaldía de Medellín. En ese momento, incluso logramos desarchivar luego de ese proceso, lo de la alineación parental, pero ya empezaron amenazas. Ahora, dos temas aquí clave. Uno para que nos ayudes a entender el tema de la alineación parental, pero también lo otro que vale la pena hacer esta salvedad, ya que no hay un fallo en firme, sobre el tema, queremos decir que todo es la presunción del presunto abuso sexual que se presentó. Queremos hacer esa claridad también para evitar que vayan a decir que en este programa estamos condenando a alguien, aun cuando lo estamos diciendo, partiendo de lo que nos ha dicho Laura esta noche en este programa, que su hijo fue abusado, pero queremos partir de eso y hacer esa salvedad, que es bien importante de la presunción de este caso. Dicho eso, el tema de la alineación parental, ¿cómo se puede entender? Bueno, alineación parental, se dice que es porque yo no acepté bien la separación que tuve con esta persona en ese momento, entonces que como el despecho, la tristeza y el dolor por no tenerlo, me llevó a mí a incitar o a decir que el niño había sido abusado. Bueno, les abro otro poquito más de la historia de mi vida, resulta que yo me había casado con esta persona por la iglesia católica. Cuando yo fui a hacer la nulidad, en la iglesia católica él aceptó todo lo que había hecho con el menor, pero resulta que eso es privado, eso no se puede revelar, eso no se puede sacar, entonces es como que más impotencia da el saber qué pasó, que lo aceptó, pero que nunca va a haber un castigo. Entonces ahora no te lo digo así, en estos momentos de mi vida ya me enfoco más en que otros niños no les pase, en que otras personas no lo sufran, porque igual gracias a Dios mi hijo contó con mi esposo, contó conmigo, que pudimos crearle un entorno diferente, que lo hemos acompañado psicológicamente, pero ahora el foco son tantas personas que pueden estar viviendo lo mismo que yo viví, que mi familia vivió, y que realmente acuden a las autoridades y se sienten solos, entonces es como que esta reforma fue como esa voz de aliento, yo me pregunto qué sentiría la mamá de Juliana Zamboní, la niña de Bogotá, saber que no tiene a su niña, y yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero pues realmente una persona que ya llegó hasta ese punto, es muy difícil que se arrepienta, porque lo entrevistaban y decían que no sentía como ella. Hay que recordar que Rafael Uribe Noguera está en este momento pagando 58 años de cárcel en Valledupar, tuvo que ser trasladado justamente luego de todo el escándalo mediático que se presentó frente a este caso, yo tengo estas hojas acá porque hay unos datos que no he querido pasarlos por alto, justamente que no quería que se me escaparan dentro de todo esto, pero fíjense ustedes solamente para continuar con esta mirada que a mí me interesa mucho, Clara que usted nos cuente más sobre esto para tener ese contraste de lo que es la mirada y la indignación social además frente a estos casos, versus lo que puede estar dictando la filosofía del derecho, pero solamente en 2018 hasta noviembre en Colombia se habían presentado 21.515 denuncias de abuso sexual, a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esto solamente para decirlo así, un niño cada 22 minutos estaba siendo abusado en Colombia en el 2018, esto sin contar diciembre durante esta estadística que estaba recopilando cuando estaba preparando para este programa. Cuando uno ve estas cifras que son realmente aterradoras, 22 minutos un niño siendo acosado, y el derecho dice otra cosa y yo entiendo cuando usted nos dice, claro, es que bajo el Estado de Derecho en el que estamos todos los individuos son dignos de derecho, aquí en este caso, ¿cómo se puede entender o cómo se puede tratar de solucionar de tajo una situación tan compleja? Claro, es que lo que ustedes están diciendo, hablando de cifras, yo creo que la pregunta que habría que hacerse es si aumenta cada dos minutos la violación, si cada dos minutos, digamos, se comete un acto de violación, ¿se va a dejar de cometer si tenemos una cadena perpetua? Y yo creo que la evidencia es clarísima, y es que el comportamiento no se deja de cometer porque tengamos una cadena perpetua 50 o 60 años, el comportamiento se deja de cometer cuando existen mecanismos de prevención realmente efectivos que eviten la comisión de la conducta. Y ahí es donde estoy. Y ahí es donde debemos empezar a actuar. Porque yo creo que el sentimiento, digamos, de las víctimas alrededor de este proyecto es un sentimiento que se entiende. Si yo fuera víctima del delito o tuviera un hijo víctima del delito, pues inmediatamente uno dice, pues es que yo lo quiero ver muerto, ¿cierto? Es que es algo completamente humano, ¿sí? Pero habrá que pensar alrededor de qué pasa en la sociedad si yo hago esto, o sea, si yo empiezo a meter los 50 o 60 años, ¿se va a disminuir o no se va a disminuir realmente el delito? Porque ese balance es el que nos va a servir realmente para evitar que sigan ocurriendo este tipo de conductas. Sí, son 60 años, pero resulta que el aumento del delito en este tiempo siguió en el mismo ritmo. Recordemos, nosotros tuvimos la pena de secuestro también altísima, y en el momento en que se sube la pena, aumenta el secuestro. Entonces, si eso es así con penas severas, no se puede actuar de esa manera. Es decir, el aumentar la pena no va a disminuir la conducta. Es posible que yo tenga al delincuente allí neutralizado, porque es que no va a salir, ¿cierto? Y se trata de alguna manera de evitar que delinca. Pero los otros, ¿sí? Esa es como la pregunta. Los otros en un sistema carcelario que no está permitiendo realmente una rehabilitación. Eso es un punto, ¿sí? El otro punto será pensar un poco en cuál es el tema de la justicia hoy en Colombia. O sea, cuál es el gran problema de la justicia en Colombia. Y lo decía Laura, el problema de la justicia en Colombia es una justicia que tiene un índice de corrupción altísimo, que no está operando, pero no porque no existe en el Código Penal la pena. Es que existe la pena y existe la medida preventiva y existe, digamos, todas las funciones de la policía en estos casos. Existe, digamos, la norma, pero lo que no existe es la acción de la autoridad. Gilma Jiménez, que fue una gran abanderada justamente del tema de la cadena perpetua a los violadores de niños que en paz descanse. Ella fue una gran abanderada y queremos escuchar o recordar un poco lo que ella decía en su momento cuando luchaba tanto para que se lograra esta pena y que fuera una realidad. Nosotros tenemos que sentir vergüenza ante el mundo. Un país que permite que cada año más de un millón de niños, según las proyecciones oficiales, sean violados, explotados sexualmente, maltratados severamente, secuestrados o desaparecidos, es un país impiable. Hoy estamos, no obstante hay una parte positiva, despertamos. Toda esta causa de la prisión perpetua, los muros de la infamia, que hemos trabajado por tantos años, ha producido un avance. Es que el tema dejó de ser un tema oculto. Es un tema que está en la agenda pública. Justamente es último que estaba diciendo, Gilma Jiménez, que lo escuchábamos. Cuando dice, esto está en la agenda pública, dentro de los casos que les mencionaba anteriormente, hasta 2018, más de 20 mil casos de abuso, la gran mayoría fueron cometidos por familiares, como en el caso que, presuntamente, y queremos reiterar ese tema acá, al no haber un fallo en firme, la presunción de inocencia, tanto del padre del menor, como la presunción de culpable. Pero eso no somos nosotros quienes lo determinamos. ¿Qué se necesita para usted, como madre de un menor que habría sido abusado? ¿Para usted qué se necesita? ¿Cuál sería la solución concreta para parar este delito? Bueno, mira, primero que todo, hacer como un paréntesis a lo que decían ahorita. Y te lo digo así porque hoy en día, si el niño no fue penetrado, si el niño no lleva semen dentro de su cuerpo, si el niño no fue maltratado, se cataloga como un delito menor. Entonces, no le están dando el derecho al niño a protegerlo por encima de cualquier cosa. Y te lo digo porque, en el caso de mi hijo, como es una presunción, hablaban aproximadamente de una pena de 15 a 12 años que podía bajarse por buen comportamiento. Entonces, ahí voy yo. O sea, una persona sabe que no va a cumplir su pena completa. Entonces, es como que lo que decía acá la doctora es el sistema. O sea, el sistema como tal no está actuando. Y te lo digo así. O sea, es difícil entrar en este momento a decir qué es lo que va a hacer que mi hijo, como que se reivindique este abusador o qué pena va a tener el abusador. ¿Qué va a hacer que mi hijo esté bien? O sea, ya no vamos a estar bien. Eso es un dolor. Esto te fragmenta vos del corazón y el alma y se queda ahí. Y es un paso a paso. Y se los digo porque mi hijo tiene siete años y durante esos siete años han sido procesos donde él tiene recaídas, donde él ha tenido que vivir cada etapa de su vida con un proceso psicológico porque son daños que no se van a olvidar tan fácil. Entonces, ya mirar cómo va a pagar esa persona. No. Es mirar cómo vamos a prevenir que los niños como los de este bienestar familiar donde tuvieron que vivir eso, que no lo vivan. Y te lo digo así. Soy fiel creyente de que si hay una pena más severa, vamos a evitar que las personas hagan eso. Porque es como lo que yo decía. Si tú coges esta moneda que no es suya, te cortamos la mano. Yo no voy a querer que me corten mi mano, entonces voy a evitar hacerlo. Entonces, es que la ley sea un poquito más drástica a la hora de hacerlo. Yo ahí cuando, esa indignación, cuando uno ve, digamos, para ponerlo en línea de la indignación que Laura nos ha venido contando a lo largo de este programa, cuando ella dice, es que la gente sale a la calle con el celular, lo roban o lo matan por quitarle el celular, capturan al ladrón y luego el juez suele decir, no tenía ningún antecedente, entonces dejémoslo libre. Aumentar más las penas, tratar de que el sistema sea un poco más estricto, no nos podría ayudar como sociedad, aun cuando es entendible la situación que se está presentando en el sistema carcelario de Colombia, donde el hacinamiento es realmente impresionante. Ahí estoy tratando de entender cómo hacemos un puente entre lo que se debe hacer o lo que se debería hacer, pero también lo que está en las normas y en las leyes. No, por supuesto, pues que habrá que mirar cómo voy yo en este momento que se cometa el delito a neutralizar a la persona que comete el delito, o sea, hacerla responsable del delito. O sea, un proceso de responsabilidad que no necesariamente en algunos delitos menores va a pasar por pena privativa de la libertad. Es decir, por ejemplo, en el caso del hurto, el hurto con una pena privativa de la libertad no devuelve el bien hurtado, pues es decir, eso ya lo tenemos clarísimo, que la persona no va a devolver aquello que hurtó. Tenemos, digamos, una sociedad en donde hay que entender que hay ciertas causas sociales del delito, causas de tipo educativo, familiar, sociológicas, culturales, en fin, es un país conflictivo, ¿cierto?, que también hay que entender. Por eso yo vuelvo al argumento anterior y les digo, el problema es más de prevención, es un problema en donde hay que actuar con la promoción. Yo le estaba leyendo hace poco una entrevista a una psicóloga alemana hablando de las penas en Alemania, ¿cierto?, porque Laura nos ponía el ejemplo de Suiza, nos ponía el ejemplo de Holanda, perdón, el ejemplo de Estados Unidos que son países con penas severas, quizás China, y penas corporales, o sea, de cortarle la mano a un delincuente. Pero Alemania tiene la pena más alta de 15 años, que es revisable, y lo que se hace cuando se revisa la pena es mirar, si la persona sigue siendo un peligro para la sociedad, entonces se deja a la persona en reclusión de la libertad, y si no lo es, se libera, ¿cierto? Es un sistema muy distinto. Suiza tiene, por ejemplo, no cárceles intramurales, sino cárceles abiertas. Noruega tiene cárceles abiertas y funciona. Entonces, pues funciona en la medida en que los delitos no son tan altos. Y en la medida en que la cultura es totalmente diferente en esas naciones. Es una cultura muy distinta, pero también se hace un trabajo muy distinto con aquella persona que comete el delito. Y lo que dice esta autora alemana, ya no recuerdo el nombre, es hay que empezar a educar en la prevención, y hay un tema que obviamente esto va a ser muy sensible, pues porque yo no estoy opinando desde una posición de víctima de este delito, y es aquel instinto que puede llevar a cometer ese delito, y hay que empezar a educar en eso. Resulta que, pues como el 1% de la población masculina en el mundo tiene instinto agresor sexual en menores, eso es mucha gente. Y ella decía, y hay que empezar a educar en eso. En Alemania se han hecho campañas de educación, ¿cierto? Pero ahí es donde está el punto justamente que quiero traerlo, teniendo en cuenta el fallo de la Corte, donde dice justamente, y mi director Germán Mendoza me lo estaba recordando, donde dice, es que penas más altas no garantiza justamente que se vaya a parar el delito de una vez por todas. Pero cuando uno ve eso y cuando la Corte dice, es que no se garantiza que una pena de 100 años, de 500 años, o los que quieran ponerle a un culpable va a garantizar que se pare. Quien ha sido víctima no siente que se está haciendo justicia. Y solo para traerle un caso a colación en este momento, Larry Nazar, que fue uno de los médicos del equipo olímpico de los Estados Unidos, ya fue condenado a dos cadenas perpetuas, abusó de más de 300 niños y simplemente lo condenaron. Hace poco veíamos también a la medalla histórica diciendo y contando los testimonios de lo que vivió. Decidieron simplemente condenarlo ahí. ¿Por qué acá no podemos lograr algo similar para tratar que un caso no se vaya a repetir y que un presunto o potencial violador esté en las calles? Bueno, yo hago un paréntesis acá también en algo y es tan sencillo como eso. O sea, mi hijo. Si mi hijo toma la decisión de contarme porque él ya más grande empezó a hablar y a contar y a relatar hechos que yo sé que sí pasaron porque fue específicamente y yo no le creo y él dice yo conté, yo busqué protección de mi mamá, yo busqué protección de alguien grande y me dicen es mentiras, él no pagó, él no tuvo su castigo. Simplemente mi hijo va a crecer siendo un abusador, mi hijo va a crecer siendo una persona que de pronto haga daño a la sociedad y cómo vamos a esperar a que él crezca como para decir, no, vamos a resocializarlo, vamos a meterlo a psicología, vamos a hacerle proceso psiquiátrico. ¿Por qué no desde ya prevenimos con los menores que los niños entiendan el pago cárcel? De hecho mi hijo no sabe que su caso, que su proceso fue con ese final. La psicóloga y yo le dijimos, la persona que te hizo eso ya fue castigada, ya pagó y el niño créeme que tuvo un cambio que tú no te imaginas. El niño no dormía, tenía pesadillas, eran cosas impresionantes y el solo hecho de él saber o creer que hay una justicia le dio paz y tranquilidad y seguridad. Entonces yo creo que es más que todo eso, o sea, el hecho de que yo como abusada vea que sí hay una autoridad, que sí, que esta persona por vida va a quedar encerrada y no va a haber riesgos de que vuelva a buscarme. Porque es que nosotros desde una perspectiva adulta lo vemos muy fácil, pero créeme que un niño que le digan que sale libre a los 50 años, él va a creer que en esos 50 años va a venir a buscarlo y toda su vida va a tener temor e inseguridades de que le va a volver a pasar. Mientras que si una persona tiene esa sentencia, yo por ejemplo como abusadora o mi hijo va a decir ya estoy tranquila, no va a volver a buscarme, no le va a hacer a otros niños lo mismo. Entonces es como crear diferentes panoramas para que la justicia entienda que no es porque queramos castigarlos, no le demos la oportunidad a esa persona, sino que podemos evitar desde más pequeños, ejemplo, que mi hijo no crezca siendo un abusador porque él ve que sí existe una justicia en este país. Quiero irnos a un nuevo, tenemos que ir a un nuevo corte, pero quiero dejarlas a las dos con una pregunta y es, ¿ustedes sienten que hay más garantías para el abusador o para el abusado? Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en este programa de opinión, un tema bastante polémico, un tema bastante doloroso por demás para todas las familias que lo han sufrido. Esta noche aquí en Telemedellín estamos hablando sobre la cadena perpetua a violadores de menores en Colombia, que recientemente la Corte Constitucional ha tumbado esta decisión que se había tomado inicialmente por parte del Congreso de la República, considerándola inconstitucional, pero además, de acuerdo con la magistrada, una de las magistradas allí, lo que han dicho es que unas penas más altas no garantizan que no se vaya a repetir una de estas situaciones. Para esta noche tenemos a dos invitadas que bastante interesante ha sido la conversación. Laura Puerta, madre de un niño de un año y medio en su momento, que presuntamente fue violado por su padre, y también nos acompaña Clara, que nos está dando una mirada muy interesante, todo lo que tiene que ver desde la filosofía. Antes de la pausa les había hecho una pregunta, si ustedes sienten que tiene más garantías el abusador o el abusado, y esto porque muchas veces las campañas se hacen en el sentido de no sacas el celular si vas por la calle o si eres mujer evita ir sola por la calle, cuando la campaña debería ser todo lo contrario, ve tranquila por la calle mujer y vístete como quieras, o saca a tus niños tranquilos porque no les va a pasar nada. ¿Ustedes sienten que esas garantías están más balanceadas para aquel lado? Pues a mí realmente me parece que esa es una pregunta que va mirada desde lo que significa justicia para una víctima. Siempre será, digamos, del lado de lo que la víctima quiere en términos de justicia, y habrá víctimas que querrán, de hecho, un castigo demplarizante, habrá víctimas que querrán unas reparaciones diferentes, incluso se habla de reparaciones morales en algunos casos. Yo lo que pienso es, hay una cantidad de abusadores sexuales también en la cárcel, es decir, también, digamos, en ese caso hay cárcel para ellos. Lo que pasa es que, vuelvo e insisto, el tema aquí es de efectividad del sistema punitivo, es un tema que tiene que ver con varias cosas. Una, la impunidad, lo que llamamos impunidad en los casos que ni siquiera establecen la verdad, en donde no hay credibilidad de la víctima, en donde no se practican pruebas, independiente de la sanción final, porque particularmente yo no creería que sea la más disuasiva, ni la más resocializadora, ni la más reparadora, pues de ese lado. Entonces, eso es por un lado, ¿sí? Replicas la pena y dices, bueno, ¿y qué va a pasar después con el delincuente? Claro que va a quedar ahí en la cárcel y, por supuesto, si es una cadena perpetua, no va a volver a salir. Pero podríamos pensar como en el otro lado del asunto cuando hablábamos de las cárceles en otros países. Cuando el sistema funciona para hacer una verdadera resocialización y la cultura de esa sociedad cree en ella, y usted oye a los noruegos cuando les preguntan alrededor de ¿Usted por qué confía en esto? Y esta persona, digamos, en un lugar abierto, con un cuchillo, cuando agredió a su hijo, está aquí y ellos dicen, este es el sistema y esto no sirve a nosotros. Hay un documental de Michael Moore, que de hecho es muy sonado, creo que se llama Capitalismo en Historia de Amor, donde muestran los sistemas carcelarios en Estados Unidos y en los países nórdicos. Y la cultura de la sociedad, digamos, tiene una confianza allí. Lo que pasa es que hay un sentimiento punitivo, hay un sentimiento que de alguna manera cree en que las penas privativas de la libertad realmente van a solucionar el problema del delito. Hay generalmente en este país un populismo en ese sentido punitivo, en donde muchos problemas sociales están llamados a solucionarse a través de la pena porque no funcionan los otros mecanismos o no se quieren hacer operar. Mecanismos educativos, mecanismos de prevención, mecanismos de otro tipo. Entonces, claro, acudimos a la pena fue como el primer recurso, como si fuera lo máximo y resulta que no, no está funcionando. Bueno, lo que dice la doctora es muy cierto, ¿cierto? Yo también he podido evidenciar en otros países cómo manejan la justicia y realmente o tristemente estamos en un país muy machista, demasiado machista, donde estos sistemas es muy difícil aplicarlos porque no hay una libertad. Venimos con unas tradiciones donde nos encasillaron en muchas cositas que es muy difícil tener una mente tan abierta como en otros países europeos o estadounidenses, pero la pregunta puntual que tú hacías realmente sí favorecen demasiado a la persona o al abusador. Y te lo digo porque yo creí ser la única y resulta que cuando asistí a estos foros me encontré con más de 20 mamás donde les pasaba exactamente lo mismo y a varias de ahí nos dieron la misma respuesta. Fue el papá que elegiste. O sea, incluso habían tres, cuatro casos de personas donde el papá había abusado del menor y decían fue el papá que elegiste. O sea, yo no quería un abusador. Ya me están echando la responsabilidad a mí de que a mi hijo fue abusado por el papá que yo elegí. Entonces mira esta sociedad cómo gira y tú lo provocaste y pasa con la violencia y no solamente con el abuso. Vamos a ver casos de violencia y dicen tú lo provocaste. Entonces uno dice, ¿qué justicia nos cobija? No hay una justicia. ¿Cómo se transformó su vida, Laura? Después de ese momento. Bueno, la verdad fue algo positivo, ¿cierto? Porque como te digo, llegaron muchas personas sin pedirlo. El caso de mi hijo fue un caso que escaló muchísimo. Como te decía, de hecho en ese momento puso a temblar como la campaña que se estaba haciendo y recibimos como, no sé si se puede decir así, como que nos quedáramos quietos y evitáramos tener problemas de salir a hablar en público porque estábamos poniendo en riesgo como una campaña que para mí, sinceramente, no tuvo éxito porque fueron muchos casos los que simplemente escondieron, ¿cierto? Pero me cambió positivamente porque a lo largo de estos años he podido ayudar a muchas personas. He podido ayudar a personas y han llegado personas grandes que han sido abusadas y que nunca tuvieron un proceso o que claman justicia, que se han intentado suicidar. Entonces yo creo que es como un entorno, de hecho acepté venir acá porque no soy como de salir en estos medios, no me gusta y yo sé que muchas personas que puedan ver este programa van a identificarme, van a identificar a mi hijo, pero es como motivar a esas personas que están viviendo eso y es que luchen porque no es tanto lo de la cadena perpetua, sino el hecho de que no hay una justicia, de que no estamos en un país que sea lo más legal o lo más honesto a la hora de hacer esto y es como que esas personas se motiven de que mi hijo está seguro y yo creé esa seguridad luchando, tocando puertas, yendo a mil lugares, entonces es como eso, es como que lo transformó en el hecho de que otras personas se pueden ayudar. Sí, por supuesto, el tema, nuevamente queremos decirlo contando con una doctora próxima, doctora en Derecho además, pero que todo está dentro de la presunción y lo tenemos que hablar así, si en algún momento lo habíamos dado por sentado, no es el caso, en este programa de opinión lo que estamos haciendo es hablar y opinar y discutir sobre los diferentes temas que nos aquejan, pero en este caso es la presunción de un delito. Ah, qué pena, alguna pregunta. Sí, claro, por supuesto, ya que estamos desde la parte. Claro que sí. Yo te hago una pregunta, ejemplo, ya que tú hablas tanto como de que esas personas hay que darles una segunda oportunidad de llevar como en el caso de una persona como el caso de mi hijo que él no pagó cárcel, que él en estos momentos está libre, entonces, cómo vamos a resocializar una persona que entre comillas dice no cometió un delito, o sea, él sostuvo su mentira de decir no lo hice, está libre, entonces, cómo va, qué va a aportar la sociedad o qué vamos a hacer para que esa persona entienda que fue mal y que no lo vuelva a hacer. No, por supuesto, pues que hay que aplicar la justicia, es que el problema ahí es que no hay justicia en este momento. No sé si el caso todavía falta, pues como dice ahorita el doctor, cerrarlo, ¿sí? Porque había que esperar a que el caso se cierre para efectivamente saber si esa persona termina siendo culpable o no, pero suponiendo hipotéticamente que no lo sea, ¿cierto? Habrá que pensar cómo hago yo después de una sentencia de esas para nuevamente acudir a una apelación y que se revise ese caso para encontrar una responsabilidad. Insisto, el sistema que tenemos actualmente es de pena privativa de la libertad, no es la que más funcione, pero si esa es la que existe, habrá que pensar cómo la voy a aplicar, ¿cierto? Esa es la justicia que hay que hacer. Entonces estoy, pues como, esa sería la respuesta. No veo otra porque no creo en los mecanismos, pues de hecho, ¿cierto? Ahí sí pues pensaría no habría como una opción diferente, pero sí hay que hacer justicia. O sea, si él no admite el delito, lo que debe hacer un sistema carcelario bien planteado es generar en esa persona la conciencia realmente de arrepentimiento y de resocialización. Es que nuestra cárcel realmente no hace eso y no hace eso porque, pues primero, no existen verdaderos programas de rehabilitación porque hay un hacinamiento carcelario que no va a permitir que esa persona incluso logre en este ambiente generar una verdadera rehabilitación. Los programas, digamos, que hay allí de educación no son los mejores. La alimentación en la cárcel no es la mejor. O sea, es decir, el sistema carcelario tiene todas las deficiencias del mundo y como tiene tantas deficiencias, por supuesto que la respuesta es pues es mucho mejor que se quede ahí toda la vida porque como va a salir a cometer el delito pues que se quede allí toda la vida pero resulta que este no es el fin de la pena y no en todos los casos tenemos delincuentes ni como garabito ni, es decir, esos son los casos más extremos que por lo general los pensamos cuando estamos en este escenario. Pero tú decías que resocializarlos, que no una pena sino que hay maneras de resocializarlos entonces yo digo ¿cómo lo van a hacer? Pues ¿cómo van a resocializar a estas personas sin que paguen una pena que se supone que es lo que más da miedo acá en Colombia? Entonces, ¿qué herramientas? Claro, no, cuando yo hablo de pena privativa de la libertad estoy hablando de pena privativa de la libertad en el sistema carcelario colombiano porque puede haber una pena privativa de la libertad pero no en la condición cartelaria que tenemos en Colombia que por supuesto no hace que la persona llegue a resocializarse porque los índices de reincidencia son muy altos o sea, lo que demuestra el índice de reincidencia es que la cárcel no está funcionando y miramos digamos todo el escenario carcelario en Colombia y decimos claro que por supuesto que no va a resocializar es que no va a resocializar porque en el año 2018 tuvimos 172% sin aumento carcelario hoy tenemos el 48.05 o sea, tampoco, es decir, estamos en un nivel muy grave. Hago otra preguntita pequeñita. El tiempo se nos está acabando o se nos acabó ya desafortunadamente pero ojo por ojo y diente por diente vamos a seguir con esto eso nos va a servir para que me respondan muy rápido ¿funciona? ¿a usted le sirve mejor así ojo por ojo y diente por diente como tiene que ser o no? No, no considero que sea así en este momento pero esa era otra pregunta que quería hacerle rápidamente a ella o sea, ¿qué hace una persona que quiere justicia y va y la busca y no la encuentra? Entonces, creo que esas son muchas preguntas que nos quedan en este programa desafortunadamente el tiempo se nos acabó pero quiero agradecerles muchísimo Laura Puerta y también a usted Clara Mira por su tiempo aquí con nosotros en este caso que estábamos hablando de la cadena perpetua para violadores de niños aquí en Colombia en este programa de opinión muchas gracias por su tiempo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.